Yo creo que de la accesibilidad tenemos que verla, no como un problema, sino que hacer de la necesidad de virtud, hacer una ventaja país. A mí me gustaría que hubiera un reto país, hablando de políticos, que fuese hacer de España el país más accesible del mundo. Pero no para satisfacción de los discapaitados españoles, que también, ya aprovechamos también, sino porque creo que puede ser una ventaja de país, respeto a otras muchas cuestiones, y podemos hacer que esto sea un entorno diferente, mejor para los de aquí, mejor para los que nos visitan.